Nosotros viajábamos con las caravanas y cuando la guerra que vino en francha con los nazis, hasta el gitano que pillaban viajando, nos metían en los campos de concentración, cogieron a mi madre, a mis hermanos y a mi familia. Esto lo cogieron en el 40 y estuvimos allí tres años. Yo nací en el 42, a mi padre, el pobre, se lo llevaron en la guerra porque tenía 21 años y desapareció, nunca le he conocido el resto de mi vida. Bueno, yo ya era pequeño, bueno, se escaparon mis hermanos viajando de río en río, haciendo canastos, íbamos por Marsella, por todo eso, a Sinas, hasta que se acabó la guerra. Y de esa manera podemos vivir y de esa manera hoy me encuentro aquí.